Ya lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Aleluya, Señor, Espíritu de Dios, lléname mi vida. Señor, Espíritu de Dios, lléname mi vida. Lléname, lléname mi alma, lléname mi ser. Espíritu de Dios, lléname mi vida. 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 Rompe todo mentira del diablo Oh, señores Dios lo ha hecho creer a mucha gente Cosas negativas Cosas que realmente no lo son Padre, en el nombre de Jesús Padre, rompe en esta tarde Oh, Señor amado Manifiéstate con poderle Manifiéstate en este día Hasta sentir, señores Queremos ver tu gloria en esta hora Queremos ver tu presencia En esta hora Queremos ver tu gloria Gloria, gloria, gloria Viene gloria sobre ti Viene gloria sobre ti Viene gloria sobre ti Viene gloria, viene presencia Viene presencia Viene presencia Viene presencia Oh, en su Oh, viene presencia en esta hora En esta tarde Oh, mi alma alaba la gloria de Dios Y que pasó Mi alma, Señor Mi alma te glorifica Mi alma te voy Señor amado Mi Dios Oh, Señor Levanta este ministerio Levanta, Señor Levanta Oh, Señor A uno A uno A nosotros que estamos aquí A todos nosotros A tus pastores A tus líderes A todos los que estamos aquí Señor Nos ponemos a cuenta contigo Porque tú eres el perfecto Necesitamos de tu presencia Necesitamos de tu pureza Necesitamos de Jesús Porque si tú vives Y nos purificamos, Señor Purifica nuestras vidas De esta tarde Purifica, Señor De esta tarde De nuestra vida Necesitamos llenarnos De tu pureza Necesitamos llenarnos De tu santidad Señor Una gente que está enfermo Oh, Señor Ahí donde ella se encuentra Donde ella se encuentra Señor Toca con poder Señor Declaramos tu palabra Señor Declaramos, Señor Antes que nosotros viviéramos Ya tu palabra estaba Y tú dijiste Que por tu chaga Por tu chaga Por tu chaga Por esa bendita chaga Yo soy sano Sano, sano Y lo confirma En provecho, Señor Que él medicina Tu palabra A nuestro cuerpo Y en nuestro cuerpo Y yo siento Tu presencia, Señor Siento que estás Al lado mío Madre, que Y reacabado a sola Yo siento Tu presencia, Señor Oh, Dios Rompe, Padre Rompe, Señor Rompe, Señor Rompe, rompe Y hasta ahora Toda mentira Senta la mentira Del diablo Toda mentira De ser ganada Quiera cancelada En el nombre de Jesús Oh, Señor Renueva nuestra mente Queremos ser renovados, Señor Renueva nuestro espíritu, Señor La mente de nuestro espíritu Queremos ver tu gloria, Señor En tu casa Queremos, Señor 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 amado Ser ese terror Para el diablo, Señor amado Queremos ver Que Queremos ver tu gloria, Señor Que el diablo Piense dos o tres veces Antes de entrar En este lugar Porque cada gente Que entiende En este lugar Se va encontrando Un fuego encendido En el Espíritu Santo De Dios Cuando un pueblo Se somete Está en la presencia Hay un fuego 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 Yo siento el fuego Siento el fuego De Dios Porque Dios quiere Una gente Comprometida Dios quiere Una gente Que se someta A la palabra De Dios Yo no sé Yo no sé Quien tú quieres Tomarle la mano Pero toma ahí Y dile Si estás con tu esposa Dile esposa Hoy va a ser diferente Hoy va a ser diferente Dile Dile Esposo Hoy va a ser diferente Nos vamos a unir más Aleluya Hemos comprendido Queremos ver el poder Por eso que esta generación Carece de poder ¿Sabe por qué Carece de poder? Porque no hay Sobreviviendo A la palabra No hay búsqueda De su respeto El pueblo Carece de poder Carece de poder Porque no hay Sobreviviendo No hay búsqueda De su presencia Ikiwababai Compromete De mi esterría No Busca su presencia Pero no te vayas Desanimar Si te persigue No te vayas Desanimar Si van a comenzar A hablar mal de ti No, 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 no Cuando hablen mal de ti Cuando te estén persiguiendo Dice Gózate Y alégrate Alégrate Ahora dice el Señor Que reciba En el nombre de Jesús Mi alma Te dice que reciba Mi alma Ay, ay Dice el Señor Recibe 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 Alza tus manos A los cielos Ikiwabababai Ahora dice que reciba Recibe el poder 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 Ay, santo es tu nombre Oh, mi alma Los que están allá afuera En el nombre de Jesús 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 Declaro la palabra Declaro que Él está allá afuera Declaro que Él está afuera Y se está haciendo un santir Declaro esa palabra Ahí suena Ay, declaro 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 la palabra Declaro su presencia La Biblia dice que donde están Dos o tres congregados En su nombre Ay, santo Ahí está mi presencia Ahí está mi presencia Ahí está mi presencia Ahí está mi presencia Siendo la presencia de Dios Siendo la presencia de Dios Siendo la presencia Oh, mi alma te alaba Mi alma te bendice Mi alma, Señor Yo te pido que tú Eres una pareja, Padre Y en el nombre de Jesús Hay mucha, mucha buena intención En su corazón Que me hace entender Señor, pero ayúdalo Que yo siempre le tomo en cuenta, Padre Oh, Señor Que sean dirigidos por ti Yo te pido, Señor Que tú nacidas sobre ellos Oh, Dios mío En el nombre de Jesús Que recibe ahora Líquima soja la maquilla Oh, mi alma la reciba Recibando un solo cuerpo En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora viene un fuego sobre ti Ay, santo, 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 santo En el nombre de Jesús Me naceré Mi alma te alaba Y te bendice Oh, mi alma te alaba, señores Reveles en esta tarde Señor Lo que quieres revelar Si quieres hablarnos Háblanos, señores En tu voluntad Señor amado Bendice a mi hermana, Padre Por cuanto has puesto mi confianza en ti Dice el Señor Ahora dice que te restaura Todos tus órganos Ahora dice que te restaura Todo tu cuerpo En el nombre de Jesús Y ahora para que tú me creas Dice el Señor Voy a entrar en ti Ahora Voy a entrar en ti Voy a Ay, santo, santo, santo Y ahora alzalante En tu esfuerzo Y te voy a dar más fuerza Y voy a fortalecer Tus rodillas Y voy a fortalecer Todo tu cuerpo Porque viajes honrados Siempre piensas en ti Dice el Señor Y piensas en los demás Y mi mamá va a sol No te preocupes Porque muchos de tu familia Vendrán Hurra, caba, vacía Oh, mi alma te alaba Hoy Dios te da la mano Yo caba, vacía Hoy Dios dice Hoy comenzarás a caminar junto a mí Hoy comenzarás a hablarte Y me lanzarás a testimonio aquí Y dirás Si lo que dijo el predicador es verdad Eres un Dios real Eres un Dios verdadero No vas a escuchar Y hoy se destapan tus oídos En el nombre de Jesús Y se desees calles a vender tus ojos Para que comiences a ver la gloria del Señor La presida Crees en la palabra El Señor te dice Crea la palabra Si tú la crees Dice su palabra Que es de su interior Correrá Ríos Ríos Y agua viva Sobre ti Que vas Soca Mamá Enquías Mi alma te alaba Señor Mi alma te glorifica Señor Oh, gloria a tu nombre Oh, gloria a tu nombre Aleluya Santo eres Santo eres Santo eres Oh, gloria a tu nombre Oh, gloria a tu nombre Oh, mi alma te alaba Señor Mi alma te alaba Señor No, gloria a tu nombre 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 Amén. 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 Que me decía de mi hermano uno de los hijos, de mi hermano Pastor Annalisa. Allá hay uno que le encanta cantarle a Dios. Y se deleita en el canto. Que deleita en el canto. Que espera, si hermano. Que reciente conoce. Y pasó. ¿Qué quieres ver? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué estás esperando de él? O no ha entendido la palabra que el que gusta haya, que el que pide recibe, que el que está llamándose. Búscalo. Pide. Y lo encontrarás. Lo que tú estás buscando. Lo que te estás pidiendo. Señor, ayúdame. Amén. Y bendicelor de Dios, Dios. Amén. Dios me los bendiga mis hermanos. Dios me los guarde en esta tarde. Nuestros hermanos Bolivar como yo. Amén. ¿Cuánto estamos contentos, mi amada Iglesia? ¿Cuántos fueron alimentados el día de hoy? La palabra fue por código Pero ¿quién lo entendió? ¿Sabe quién es? El que entiende al Espíritu Santo Amén o no amén Mis amados Siendo las 3 y 17 de la tarde Me da un gusto Y me da un placer Ver la Iglesia del Señor Llena hasta allá afuera Y en el futuro la veremos hasta más allá ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Dígale a la persona que está a su lado ¡Amén! Pero dígale, dígale ¡Amén! Y si está dormido, ahí lo levanta Y si se está durmiendo, ahí lo levanta Porque ¿sabe qué? Los ángeles están adorando en la presencia del Padre Celestial Pero también hay ángeles que Dios mandó a este lugar Para que se gocen contigo y conmigo en la presencia del Señor ¡Amén! ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Mi amada Iglesia Mi amada Iglesia Muchas gracias De parte del Ministerio Camino hacia el Cielo Prometido Mi Pastor Milton Mi Pastor Felipe Bueno, mi Pastor Saúl Mi Pastora también que está acá Heródica Pastora Rosita Arfitriona Y todos los hermanos, ministros, líderes, siervos, villanos Los siervos que están aquí, allá afuera, mis hermanos, portocarreros Todos mis hermanos Desde el más pequeñito, delante de Dios, el más grande Dice la palabra del Señor Pogámonos de pie, mis amados hermanos Pogámonos de pie Relájense Y gozense en la presencia del Señor ¡Aleluya! Voy a llamar a mi hermano Milton Venga mi hermano Milton Ya Mi hermano Milton Mi hermano Milton De la ladrillera ¿Cuánto estás morando por el ministerio? ¿Cuánto estás morando por este ministerio? Y si los hermanos no saben Este hombre, Dios, ha puesto en su corazón Está levantando un ministerio Allá en la ladrillera ¿Amén? Y debe morar por ese ministerio Porque hay muchas almas Van salvándose Y muchos más se van a salvar Y bueno, vamos a honrar a él Para que le haga la oración final Para despedir Pero después de que él ore Nadie se vaya Pastor, ya me quiero ir Créanlo que también tengo que ir Tengo una reunión Pero Mi hermana Pastora Rosita Tiene algo Algo pequeñito preparado Para usted Un pequeño presente ¿Amén? Y después pues No se vaya Y va a ser entregado Rápidamente Y seremos ahí Si ya nos despedimos ¿Amén? Pero antes de eso Dígale conmigo Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Sean solo para ti Y este ayuno Dígale, dígale Y este ayuno Es sellado Con la sangre de Cristo Dígale Amén Mi hermano Milton Va a cumplir Con una oración Final El Señor Le guarda Hermanos El Señor Le bendiga Amén Aleluya Gloria a Dios Ya casi no hay más Que decir Porque ya todo Lo ha dicho Amén Gracias Le damos al Señor Por todos Que estamos aquí Con el lado De su nombre Amén Sí Dios Gracias a Dios Por mi hermana Rosita Por todos los ministros Que nos hemos reunido En el nombre de Jesucristo Para alabar Para bendecir Para de toda la plenquecía La gente hizo los siglos Y la tierra Amén Así es Estén orando Por todos los ministerios Como que todo Yo me preocupo De mi hermana Rosita Que es una mujer de lucha Una mujer de guerra Sí Yo he visto así En lo espiritual Con ella Y también por mi hermano Saúl Mi hermana Verónica Que ellos nos están ayudando Allá adentro La familia de Ana Luisa Nos está ayudando Hay que estar orando por ellos Amén De eso no es tan fácil Sí Ellos voluntariamente Están allá No han pedido Ni siquiera han pedido Un alimento Pero el corazón de ellos Se ha dispuesto así Y eso para mí Me llena de cosas De ver que Dios ha puesto Estos varones Galileos Para que nos ayuden Vamos a orar Para salir de la casa Del Señor Vamos a darle gracias Al Señor Porque Te nos ha permitido Estar aquí Padre que estás En los cielos En el nombre de Jesucristo Nazaret Te alabamos Y te bendecimos Te damos toda la gloria Toda la honra Es tuya Dios Mira Dios Nos hemos reunido En tu nombre Padre amado Nos ha permitido Estar aquí Dios mío Alabando Y glorificando El santo Bendito nombre De tu hijo Jesucristo Padre amado Ahora que vamos a salir De la casa Del Señor De la casa De la casa De oración Padre amado Como dijo El Señor Jesucristo Casa de Dios Y puerta del cielo Vamos a salir A nuestros hogares Llévalos con la bendición Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Envían ángeles Al servicio nuestro Padre amado Como dice tu palabra Que usted era ángel A nuestro servicio Padre amado Para que nos guarden Del peligro Padre amado Sabemos Dios mío Que hay peligro Que el enemigo Está como Dios Busquiente Nosotros salimos En tu nombre Padre amado Echando fuera demonios Destruyendo todo lo que no es tuyo Padre amado Llévanos De regreso En los hogares Pongan ese transporte Pero que van a ir Por estos lugares Que viven por aquí Dios mío Llévalos Dios mío Que la paz de Jesucristo Que sobrepasa Todo entendimiento Repose en nuestros corazones En todos Cada uno de nosotros Padre amado Los ministros Los pastores Ministros evangelistas Profetas Dios mío Te damos gracias Por eso Padre amado Y que lleguemos Padre amado Con esa bendición Del altísimo Padre amado Que vayamos por donde quieras Predicando tu palabra Como dijo Jesucristo Ir y predicar el Evangelio A toda la lectura Padre amado Gracias te damos para el amado Toda la gloria Y la honra es tuya Amén A su nombre